Murcia se está reconciliando con la literatura. Hoy arranca la Semana Internacional de las Letras. Cuenta con más de medio centenar de actividades, algunas de las cuales ya hemos visto hoy. El Real Casino de Murcia acoge este mediodía un encuentro con el humorista gráfico Puebla. Aquí presenta su libro No todo está reído, acompañado por el escritor Lorenzo Silva. Y esta tarde el escenario de esta Semana Internacional se traslada al patio del Monasterio de las Claras, donde el autor de La flaqueza del Bolchevique mantendrá un encuentro con los lectores. Es algo que yo creo que Murcia se debía a sí misma. Yo llevo 20 años viniendo a esta región y tomando la temperatura lectora de una sociedad que lee mucho y que lee bien. Yo he venido a los colegios, he venido a las bibliotecas y me parece que la inquietud lectora de Murcia es clarísima. Una plataforma de algo que se puede consolidar en la región y que va a venir muy bien. Y que pongan a mí la presentación del libro, que haya podido ser el primer acto, pues bueno, también me llena de orgullo.